Hola, les habla Erika de la Vega. Bienvenidas y bienvenidos, y digo sí bienvenidos porque ya me han llegado las quejas de muchos hombres diciendo que ellos escuchan este podcast y que no se quieren sentir excluidos. Así que muchachos, ustedes siempre han sido bienvenidos a escuchar en defensa propia. Miren, les cuento, hoy voy a conversar con Sarah Blank. Ella es australiana, vive en Manhattan y habla perfectamente español. Es emprendedora, pero no desde hace mucho tiempo, sino desde el 2015, cuando abrió la primera de tres tiendas de la marca de ropa australiana Scallan Theatre en Nueva York. Sarah es de estas historias exitosas de mujeres que decidieron dejar el mundo corporativo después de muchos años para emprender su propio negocio. Claro, el camino para lograrlo es lo que hoy nos trae acá, a hablar en defensa propia. Bueno, conversé con Sarah sobre esas dudas que atacan cuando estás a punto de dejar tu estabilidad económica, no solo la de ella, sino la de su familia, por esas ganas locas de hacer algo distinto en su vida. Hablamos del desapego de una empresa donde trabajó por muchos años, también de las excusas que nos inventamos para no avanzar y sabotearnos los procesos. Sé de muchas mujeres que están locas por dejar sus trabajos y dedicarse a algo que verdaderamente les apasiona, pero el miedo y la ansiedad ante el cambio las paralizan y no les permiten dejar un trabajo mal pagado o un jefe que les hace la vida imposible, o no les permite darse cuenta que está bien cansarse de hacer algo que antes te gustaba y querer hacer algo completamente distinto. Para ustedes que están en esa búsqueda, sé que esta conversación con Sarah las va a ayudar a perseguir y alcanzar ese cambio que tanto desean en sus vidas. Recuerden suscribirse al podcast y darle amor con buenos reviews y unas cuantas estrellas. Y también les quiero recordar que el 7 de julio estaré presentando mi show, mi stand-up comedy Tú no sabes quién soy yo en Atlanta y que los tickets están en ticketmundo.com o también los pueden conseguir en el link que está en la biografía de mi Instagram, arroba erikadlv oficial. Bueno, ahora sí los dejo con esta conversación que como siempre la hicimos en los espacios de WeWork, pero esta vez en la ciudad de Nueva York. Aquí les dejo a Sara Blank en Defensa Propia. Sara, bienvenida en Defensa Propia. Gracias, Erika. De verdad que eres la más exótica de mis invitadas, porque eres australiana, pero hablas perfectamente español. No sé si perfecto, pero vamos a ver. Y estamos conversando en Nueva York, o sea, qué diversidad, que multiculturalidad, Dios mío. Pero óyeme, lo cierto es que, y le quiero contar a nuestros seguidores, que por qué yo quiero conversar contigo. Yo estaba hace muy poco en Panamá haciendo la obra Puras Cosas Maravillosas, estuve allá tres semanas y compartí mucho con Carolina Hausman. Carolina Hausman es directora de la Fundación Casa Santa Ana, por la cual yo hice esta obra en Panamá y levantamos el dinero para su sede. Carolina empieza a escuchar mi podcast en Defensa Propia en esas tres semanas que estuvimos ahí y le encantó y me dijo, tú sabes que a ti te encantaría hablar con una amiga mía que es australiana, habla español perfecto, está casado con un venezolano y vive en Nueva York. Ya por ese comienzo ya fue así como que dame más, dame más información de Sara. Y después me siguió contando, mira, Sara es una mujer increíble con la finanza, estudió en la Universidad de Melbourne en Australia, finanzas, comercio, después hizo un Master of Administration, ¿cómo es que se dice? Un Master of Business Administration, un Master en Administración de Empresas en MIT. Y después estuvo años en el mundo financiero, trabajando en inversiones y cómo asesorar a las empresas grandísimas a colocar el dinero y hacer que gane mucho, mucho dinero. Una mujer además que siempre tú estabas defendiendo como que el valor de la mujer que ganaran igual en la empresa. Buenísima con los números. Un día dijiste, ay, ya, ya, fíjate, mira, ya esta vida por la que me preparé durante muchos años y trabajé, no la quiero más y quiero hacer otra cosa. Y está haciendo realmente otra cosa. Y cuando me dijo ¿qué estabas haciendo? Dije, dame el teléfono de Sara, yo voy pronto a Nueva York y yo quiero hablar con ella. Todo esto para darte la bienvenida y para compartir tu historia con nosotros porque sé que hay muchas mujeres que están en el mundo corporativo y quisieran dejarlo, pero no saben cómo. O hay muchas mujeres que están en el mundo corporativo y no lo quieren dejar nunca en su vida y también cómo se maneja ese desapego de un trabajo o de una actividad que te preparaste a lo largo de muchos años y que después no, no, mira ya, hasta aquí llegó. Cuéntanos, Sara, de tu trabajo en PIMCO, que es una de las empresas más grandes de inversión fija en el mundo, que fue como el trabajo donde tú te desarrollaste. Sí, me encantó, me encantó mi trabajo en PIMCO, me encantó. Era como el trabajo de mi sueño por mucho tiempo, y cuando empecé a trabajar en esa compañía, después de hacer el MBA, estaba lo más feliz. Yo me recuerdo que mandé un email a una amiga mía muy buena diciendo que amo, amo, amo mi trabajo. Nunca quería hacer otra cosa y trabajé ahí como por siete años y fue muy interesante porque tenía clientes súper interesantes. Yo trabajaba en América Latina, cubriendo clientes por muchos países en América Latina, también en los Estados Unidos. O sea, me daron, la verdad, muchísimas oportunidades buenísimas y me encantó. Claro, y es el trabajo soñado, ¿no? Para quien se formó de la manera que tú te formaste. O sea, que mejor lugar en un sitio donde es puro número, pura inversión y pura ganancia. Sí, 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 sí se puede, ¿no? Sí, la verdad que es una industria que compensa bien, ¿no? Claro. Y entonces te da muchísimas oportunidades. Sí. Siempre, siempre voy a estar muy agradecida de, de, de mi experiencia. Y después de estar en el trabajo de tus sueños, ¿qué fue lo que te hizo, qué, qué, qué te empezó a dar incomodidad? O sea, ¿qué fue lo que te empezó a mirar por otro lado? No, no fue que, que, no fue así, o sea, lo que pasó es que apareció una oportunidad muy interesante y entonces estaba muy interesada en la oportunidad que tenía en ese momento, entonces la historia va un poco que yo estaba haciendo la compra de ropa en Australia, en una tienda, o sea, con una marca con que crecí en Australia, que es como un icon. Exacto, es como una marca de ropa que es ícono de Australia y tú siempre te vestías de esa marca. Exactamente. Porque sin embargo, claro, aunque vivías en Nueva York, tú ibas y venías a Australia, sigues teniendo familia allá, sigues teniendo conexiones. Exactamente, entonces yo fui una vez, dos veces al año y hice la compra cuando estaba de viaje en Australia y venía a la oficina vestida de esa ropa y el feedback que recibía, que recibía por mucho tiempo de mis clientes, mis colegas, la gente en la calle, fue tan especial y positivo que pensé en algún momento que a lo mejor esa marca tiene oportunidad en los Estados Unidos, debería estar en los Estados Unidos. Entonces fue culpa de mi esposo. Siempre es culpa del esposo. Siempre es tu culpa. Él me dijo un día, oye, que estás recibiendo muchísimo feedback y parece que hay un hueco en el mercado. Él es emprendedor de toda la vida. Entonces él ve... Exacto, en un mundo completamente diferente al tuyo, porque tú estás en un mundo corporate, tranquila, con tu quincena, crecimiento profesional y él todo lo contrario, emprendedor. Tomando muchísimo riesgo. Exactamente. Y él me dijo que parece que hay una oportunidad de traer la marca a los Estados Unidos. ¿Lo has pensado? Yo, bueno, sí, un poquito, pero la verdad es que ¿cómo voy a hacer esto? No conozco a la persona que es dueño de la marca. Empezaste a enumerar todo lo que tenías en contra. Exacto. Porque eso es típico de nosotras. No puedo, porque exacto. Primero, no conocía a la persona, ¿no? Ajá. Ajá. Yo, yo, yo tengo el trabajo estable de la familia, ¿no? Él, él que toma mucho riesgo y ha tenido mucho éxito con sus compañías, pero es mucho menos estable, inestable, mucho menos estable, perdón. Tenemos dos hijos, estoy por tener la tercera. Aunque no, aunque no lo crean, ahí está la tercera, tiene treinta semanas de embarazo. Y mira qué bien se ve, chica. Ay, no, no. En la primera, yo me veía como en mi quinto embarazo. En mi primer embarazo me veía como de, como si fuera mi quinta barriga. Pero bueno. Me siento en la quinta. No, pero te ves muy bien, te ves muy bien. Eh, y entonces, o sea, pensar en eso, eh, era un riesgo para la familia, ¿no? Claro, porque el hecho que tú tuvieras tu trabajo y tu estabilidad económica, pues a él le da todo el, el permiso para ser emprendedor, riesgoso, eso, y. Ajá. Exacto. Y poder hacer sus experimentos. Exacto. Pero los dos emprendedores como que ya va. Eso es otra cosa. Exacto. Es, es mucho más difícil, estamos en eso ahorita. Eh, mucho más divertido, pero. Sí, pero. Pero también, eh, retos distintos, ¿no? Ajá. Entonces, él me puso la idea en la cabeza y, eh, empecé a pensar, eh, compré un viaje a Australia, me fui a Australia, busqué la persona que es el dueño de la marca, y. Así mismo. Sí. Porque él me imagino que te solucionó como que, bueno, si no sabes el nombre ni quién la vende, ¿qué te dijo él? Búscala. Averíguala. Sí, sí. Google it. Bueno, eh, yo tenía un amigo que trabaja en la industria de fashion en, en Australia. Ajá. Y él me, me buscó esa persona. Entonces, me ayudó y me presentó, eh, un poquito, así que me abrió una puerta para conocerlo, y de ahí puse una reunión con él, eh, hice todo, todo el trabajo de, tipo, business plan y, y. Claro, porque eso es lo tuyo. Eso es lo mío. Eso es lo más fácil para mí. Claro. Eh, fui a Australia y de ahí empezamos a hablar de, de la posibilidad de abrir la marca, acá, aquí en los Estados Unidos. Eso, eh, fue, ya hace bastante tiempo, porque, eh, tuvimos, tuvimos que hablar y negociar por un par de años, hasta que. ¿Un par de años? Sí. Es muchísimo. Sí. Y eso es importante, porque estamos conversando antes un poquito de que, eh, las mujeres en transición, eh, y la gente que quiere cambiar lo que está, lo que está haciendo. Claro, ¿no? Claro, la que quiere cambiar un, de un trabajo a otro. Ajá. O de un área a otra. Toma tiempo. Toma tiempo. No es algo que puedes hacer overnight. Ajá. Yo digo que las transiciones toman mínimo 18 meses. Ajá. Tú, tú, o sea, tú te fuiste de tu país, o sea. Totalmente. Veniste a Venezuela. Eso toma tiempo. Tienes que empezar. Y es totalmente cierto. No sé si son 18 meses, pero yo tengo una teoría. Yo creo que son tres años de adaptación. Claro. Cuando empiezas a vivir en otro país. Sí. Y todos, como que cuando hablamos, todos, todos mis círculos de gente amiga, venezolanos, obviamente, tenemos como más o menos ese, ese, ese rango de tiempo. De procesos de cambio, de entender un sistema que no tienes ni idea. Ajá. De sentirte más o menos que, que puedas conocer un mercado. O sea, que puedas conocer más o menos el área por donde tú te venías desarrollando en tu país. O sea, de conocer, de sentirte bien, de ubicarte, de conocer a la tintorería, conocer al vecino, de conocer a la maestra del colegio, a la directora. O sea, sí, toma tiempo. Toma tiempo. Sí. Sí, sí. Si escuchan voces, acuérdense que estamos en WeWork. Estamos en WeWork de New York. Aquí la gente trabaja mucho. Y entonces sí escuchan muchas voces porque realmente hay gente trabajando. Hay gente trabajando. Exacto. Hay mucha gente. Y nosotros estamos aquí hablando. O sea, para que ustedes, bueno, tengan buenas ideas y trabajen, niñas. Pero lo cierto es que dijiste una gran verdad. O sea, todas las transiciones se llevan su tiempo. No son de la noche a la mañana. Ajá. Entonces mi esposo me dijo, porque llegué a un punto en que le dije, mira, eso es mucho trabajo. Debería dejar mi trabajo pagado para empezar en eso. Y me dijo, me dijo, mira, espera hasta que realmente no puedes más. Porque si dejas de trabajar y empiezas con eso, en un momento en que no puedes llenar un día o no puedes generar ingresos. Claro. Va a ser difícil y estresante. Y frustrante. Y frustrante. Claro. Porque como mujer independiente, que ha sido el sostén de la casa serio y continuo y estable, pasara, imagínate, si hubieras renunciado en el momento que tu esposo te dio la idea. Hubieras tenido dos años sin producir. Dos años. Me hubiera vuelto loca. Vuelto loca. Insostenible para la familia, con dos hijos, viviendo en Nueva York, que es una de las ciudades más caras del mundo. Sí. Demasiado estrés. Demasiado estrés. Demasiado estrés. Y entonces me quedé hasta que no podía más y hasta que firmamos los documentos y cuando lanzamos la compañía, ¿no? Y eso fue un consejo muy bueno. Yo lo hablaba con Fabiola Márquez. Es una muchacha venezolana que también vino al mundo corporate y un día dijo, ya tuvo el burn out, ¿sabes? Cuando se quemó, no pudo más, se enfermó y dijo, bueno, voy a hacer algo distinto. Pero ella sí no tenía ni idea qué hacer y se fue. Y se tardó el tiempo en conseguir la idea. Y fue su esposo el que le dio la idea. Acostados en una hamaca en México, le dijo, vende hamacas. Porque a ella le encantan las hamacas. Y hoy en día las vende. Tiene un proyecto que se llama Guarimba People. Ella estuvo aquí y habló en defensa propia. Espectacular en las hamacas. Ahorita te paso el dato. Amas arroba Guarimba People. Lo pueden conseguir en Instagram y ahí está la página web en su biografía. Entonces, yo le decía a ella que qué increíbles los hombres. Que no sé si fue tu caso, pero pareciera que sí. Que cuando nosotras hablamos y estamos contándoles sobre algún problema o algo que queremos hacer, cualquier cosa que nosotros estemos expresando y compartiendo, ellos están buscando una solución. Y nosotros no estamos esperando ninguna solución. No. No la mayor parte de las veces. Simplemente lo que queremos es hablar. Sí. O sea, déjame desahogarme. Quiero hablar y fastidarte la paciencia. Pero no quiero que me soluciones nada. Ajá. Quiero simplemente que me prestes atención. Y no sé si en el caso de tu esposo, cuando tú le comunicaste que quería hacer otra cosa, o simplemente le contaste, un gentío me piropea la ropa. Ajá, exacto. Y qué raro. Porque aquí nadie se viste como esta marca. Aquí en New York se visten más bien todos como un mismo patrón, todos. No sé si esa fue la explicación. Pero le dijiste, todo el mundo me está diciendo algo de la ropa. Y él te dijo, ¿y por qué no trae? Te lo dijo así, tipo, solucionándote el problema. Hazlo. ¿Por qué no lo hagas? Sí. Qué increíble, ¿no? Bueno, me parece muy interesante. La verdad es que me emocioné muchísimo con la idea, ¿no? Me apasioné con la idea. Pero te la lanza él y eso me parece impresionante porque a mí me parecía un estereotipo súper tonto. Ese libro que decía que los hombres son de Marta y las mujeres de Venus y todo. Ay, Dios mío, o sea, ya. Qué horrible esa. Pero en verdad tienen una manera de pensar mucho más práctica que nosotras. Sí. Porque viste que tú empezaste a enumerar todos los contras que tenías. Como que, ay, no, mira, yo no conozco primero a nadie de la... Voy a tener que viajar a Australia y no estoy para estar viajando a Australia en estos momentos. Tengo que pedir permiso en el trabajo. Y si se enteran que yo estoy haciendo... Yo me imagino que enumeraste una cantidad de cosas. Y son limitaciones que una misma se pone. Sí, sí. Y él también, me imagino, te empujó a buscar las soluciones o te fue alimentando la idea y tú dijiste, ya va. Esto yo lo voy a hacer. No, él me empujó. Ah, ¿sí? Sí, 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 sí. Sí, él me empujó mucho, ¿no? Y entonces, al final... Y él todavía me empuja, ¿no? Tú sabes que yo siempre al final de la conversación, y me voy a adelantar ahora, pero yo siempre le pregunto a mis invitadas que me den tres tips para reinventarse en paz. Ajá. Y yo la voy a dejar por aquí, anotada, a ustedes ahí. Pero una tiene que ser, Sara, por lo que me estás contando, es escucha a tu esposo. Ajá. O eliges bien el esposo. Ajá, también, también. No, o sea, justo estaba hablando ayer con Andrés, que es mi esposo, que es muy importante tener como pareja alguien que te apoya en lo que quieres hacer con la vida. Porque si tu esposo no quiere que trabajes y tú quieres trabajar... Va a ser difícil. Va a ser difícil. Y también lo opuesto, ¿no? Si tú quieres estar en la casa con los niños y no quieres trabajar laboralmente y tu esposo quiere que sí, sabes, que tienes que tener una pareja que te pueda apoyar en lo que quieras hacer. Y que confíe en ti, ¿no? Y que confíe. Ajá. Que eres capaz de hacer realmente lo que te propongas hacer y sin mezquindad, ¿no? Te ayude a salir adelante. Bueno, eso es importante. Muy importante. Y eso significa hablar. Pero no es fácil. No es fácil. Y hay que hablar del tema antes de casarse para saberlo, porque muchas veces no se sabe hasta que la gente ya está casada. Y es ahí que te das cuenta, Dios mío, ¿qué hago aquí? Es un poco de Sheryl Sandberg, ¿no? Make your partner, your partner. Es uno de sus consejos. Totalmente. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Bueno, y entonces, dos años después de la idea... Ajá. O sea, cuando no podía más trabajar en ambos mundos, porque era demasiado trabajo. Y tenía los dos niños. Más dos niños, o sea. Renuncié. Y en ese momento estaba también con mi socia, que es australiana, que vive en Nueva York. Y asociamos con el socio en Australia y lanzamos la compañía. Y tenemos... ¿Qué es tu socia? Sí, Melinda. Ella está aquí y ahorita se la muestro para que salude. Come on, come to the camera. Say hi. Un poquito más. Muy bella. Ajá. Entonces, otro consejo que me dio mi esposo fue búscate un buen socio, ¿no? Una buena socia, porque eso es muy importante. Eso no es algo que puedes hacer sola. Y entonces, más o menos al principio, busqué, hablé con Melinda y me dijo que estaba interesada también. Ella también estaba trabajando en finanzas, en Goldman Sachs. ¿En serio? Ajá. Ajá. Y tenía la misma experiencia que yo, que recibía mucho feedback de la marca, de la ropa, porque ella también... Sí, ya con la marca. Que dila, porque yo siempre la digo mal. Scallan Theodore. Scallan Theodore. Scallan Theodore. Ajá. Una ropa preciosa. Sí. Y tu público es de... Es básicamente el mundo corporate. Exactamente. De oficina, pero que quiere vestir distinto, no uniformado, como se viste acá. Es súper colorida. Ajá. Este, bueno, es una marca australiana, no puede ser negra, obviamente. Es súper colorida, con unas telas de seda espectaculares. Muy buenas telas. Ajá. Y las telas, lo que yo sentí es que las telas son muy divertidas, muy coloridas, pero quizás los modelos, ahí es donde vienen, que son más clásicos, ¿no? Más clásicos, los trajes. Exactamente. Los trajes de trabajo. Ajá. Qué risa, ella también recibía piropos por su ropa. Una vez me contó que se fue al baño, dejó su chaqueta en la silla detrás de ella, y se fue al baño, y vino una mujer para chequear el etiquete, para ver... La etiqueta para ver la marca. El nombre de la marca. Bueno, pero tú sabes que hoy en día ya la gente ni se toma la decencia de hacerlo en silencio. Yo he estado por la calle y así, mujeres que se paran, ¿qué marcas es esa chaqueta? Ajá. Y tú, no sé, búscala en medio de la calle. Sí, 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 no sé. No sé si te ha pasado. Pero sí, ya no importa, porque claro, después metes ese nombre en internet y hasta luego. Antes era como un poquito más difícil. Sí. Y porque esto, fíjate que yo le pregunté esto a Sara. Yo le dije, mira, vi en LinkedIn, en tu currículum, que tú renunciaste que sí, en marzo de 2017, en tu trabajo, y abriste la tienda en abril de 2017. ¿Quién eres tú? O sea, superhéroe. Y entonces fue que me echó la historia, no, 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 es que yo empecé a trabajar en esto mucho antes. Sí, pero también, o sea, no fuertemente en plan, o sea, recibimos el inventario principal en abril. O sea, y estamos ahí, fue cómico, porque estamos ahí con muchísimo inventario y ninguna tienda. Y entonces lanzamos una tienda en el apartamento de Melinda. Ok. Y estamos vendiendo ropa de su apartamento. Como un pop-up, como le dicen ahora. Y ella había tenido gemelos. Sí, gemelos son idénticos, no sé si, gemelos idénticos, ¿no? No es el país, porque hay países que dicen que son morochos y otros dicen que son gemelos, pero yo creo que los gemelos son los que son idénticos. Bueno, ella tiene los idénticos. Idénticos, 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 entonces estamos vendiendo ropa en su apartamento con sus newborns. Wow. Venían mujeres, muchísimas mujeres para comprar, entonces básicamente lanzamos la primera tienda en su apartamento. Bueno, pero fíjate que qué chévere, que aunque lo tenías todo preparado y te habías hecho el trabajo durante dos años, firmaste los papeles y todo lo demás, no esperaste a tener la tienda perfecta. No, para nada. Lo empezaste a hacer como, bueno, ya está, es ahora o nunca. Muy scrappy. Porque uno también siempre espera tenerlo todo perfecto. No puedes, no puedes dejar que el perfecto sea el enemigo del bueno, ¿no? Ajá. No puedes, no puedes. Entonces tuvimos el producto, tuvimos que venderlo y había mujeres interesadas. Entonces lanzamos la primera tienda por ahí. Luego tuvimos que buscar un espacio y abrimos una tienda en Soho. Y ahora tenemos tres tiendas en Manhattan. Una que está en Tribeca, otra que está en Flatiron y la tercera que acabamos de abrir en Hudson Yards. ¿Y cuánto tiempo diferencia entre una y otra? Es que han crecido rapidísimo en estos pocos años. Sí, muy rápido, muy rápido. Hicimos básicamente las tres tiendas fijas en un año. Wow. Catorce meses, sí. Estamos trabajando duro, sí. Qué increíble. No tenemos, no tenemos mucho tiempo. Pero qué risa, porque tú querías un poquito más de tiempo para ti y tus hijos, ¿no? Bueno, siempre, siempre quiero más tiempo para mí y para mis hijos. Sí, pero, pero no. Mira, yo creo que las mujeres siempre estamos buscando balanza. Sí. Nunca llegas a un momento en que piensas que, wow, tengo la balanza. Completamente nivelada. No. No sé si existe. Sí. Y si lo hubieras podido ser al revés, si hubieras tenido la oportunidad de emprender o de contratarte en una empresa, en una corporación, ya que tienes las dos experiencias, ¿por dónde hubieras empezado? ¿Lo hubieras hecho igual? No, yo creo que depende del momento de tu vida y lo que estás buscando en ese momento. O sea, yo cuando me gradué de la universidad, yo quería trabajar en cooperativo, ¿no? Para aprender, para estar con gente preparada, con experiencia en economía, en finanzas. Siempre he tenido la, o sea, siempre he tenido como una, o siempre he querido tratar algo, algo propio, ¿no? Algo mío propio. Tener tu propio negocio. Tener tu propio negocio. Entrepreneurship. Yes. Pero yo no soy una persona que pueda generar un producto de nada y lanzar un producto nuevo. Eso no es mi skill set. Inventarlo. Inventar. Yo no soy creativa, yo no soy un inventor. Eso es mi esposo. Él puede dedicarse a inventar un producto y crear un equipo. Desarrollarlo y adelante, hacer su compañía de marketing, sacar el mercado. Él puede hacer eso. Yo no soy así. Entonces, esta oportunidad fue distinta porque no tengo que crear un producto. Claro. Tengo que crecer un negocio que ya existe. Claro. Tengo que presentar un producto que es buenísimo a un mercado más amplio, más grande. Y tengo que operar una compañía, ¿no? Y crecer en una compañía. Eso sí es mi skill set. Claro. I'm an executor. Exacto. I'm not an inventor. Eso es lo que has hecho a lo largo de todos estos años. Sí, sí, sí. Completamente. Entonces, la oportunidad fue perfecta para mí y pensé, es una persona en una vida. Sí, porque también está el desapego. Porque yo lo conversaba con Valentina, mi productora del espacio, que cuando tú... A mí me pasaba que yo estaba en mi carrera haciendo cosas que yo decía, los disfruto tanto que yo más nunca voy a dejar de hacer esto. O sea, jamás en mi vida me van a sacar de aquí. No va a venir nadie después de mí. Nada que ver. Yo no voy a dejarle este espacio a nadie porque yo amo hacer esto. Y, bueno, fueron pasando los años y yo me di cuenta el último día que yo iba a dejar de hacer esa parte del trabajo. Y dije, este va a ser mi última. Ajá. Y yo jamás pensé que ese momento me iba a llegar. Yo también. Pero no sé si es eso. O sea, si es madurez o si es curiosidad de hacer otras cosas. Si es una búsqueda interna, si es una búsqueda más de tiempo. No sé cómo identificarlo. Porque yo sabía que venían cosas nuevas o tenía que tener más espacio para buscar cosas nuevas. Pero no sé si está ligado un poco con la madurez y decir, ya está. Ajá. Ya está bueno. Vamos a hacer más esto. Sí. Pero es practicar el desapego también. Ajá. ¿Te llegó ese momento? Sí. Sí. O sea, yo pensaba que iba a pasar el resto de mi vida trabajando en el trabajo que tenía antes. Sin duda. Sin duda. Y llegó esa oportunidad. Me emocionó más de lo que estaba haciendo. Y pensé, wow. O sea, tengo una vida. O sea, solo una vida. Quiero probar algo distinto. Siempre puedo volver al mundo de finanzas, ¿no? Claro. Y puedo volver a trabajar en cooperativo. Ajá. Y estaré feliz, probablemente. Pero también quería probar otra cosa. Ajá. Y estaba en una posición en que podía también. O sea, había trabajado 16 años en la carrera de antes. O sea, tenía experiencia y un network. Y había ahorrado dinero suficiente para tomar un riesgo. Entonces, fue el momento perfecto para... Fue un paso seguro. Ajá. Fue un paso seguro. Ajá. No te lanzaste al vacío. Ajá. Porque tampoco es que... No podía ir. No. Exacto. Y mi personalidad no lo haría. Claro. Ajá. Y para ti, Sara, hablando del éxito, ¿qué es para ti el éxito? Uf. No, o dime. O sea, primero si quieres dime qué es para ti el éxito. Y después dime qué es para ti el éxito. ¿En la vida o en esta compañía? El éxito ahora. Ok. Porque yo creo que para uno el éxito va cambiando también con el tiempo. Ajá. O sea, hace 10 años que era para ti el éxito. Ajá. Sí. Hace 10 años probablemente hubiera dicho que el éxito para mí... Era conseguir el trabajo que tenía, básicamente, ¿no? Y buscar un marido espectacular que ya tengo y tener una familia que ya tengo. Y entonces eso para mí era éxito. Y es éxito. Total. Sí. Sí, no deja de serlo. No. Pero... Ajá. Pero de repente estás haciendo otra cosa y el éxito cambia, ¿no? Y entonces, por ahora, lo que es importante para mí en términos de éxito es criar a mis hijos bien. Que sean buenas personas. Que sean felices. Y que mi compañía no se quiebra. Exacto. Que no vaya la quiebra. Que se mantenga. Ajá. O también quizás que siga creciendo. Que siga... Ajá. Yo no sé, cuando tú dejaste o te entraron ganas de dejar la compañía, ¿tenías para seguir creciendo? ¿O había un techo para ti? Yo creo que siempre se puede seguir creciendo, ¿no? Creciendo, ¿no? Todavía tenías para crecer. Hay que buscarlo. Claro. O sea, te puedes quedar en una posición y no buscar el crecimiento y ahí a lo mejor te quedas aburrido en algún momento. Pero yo creo que siempre hay oportunidad de crecer para la gente que quiere crecer. Ajá. Yo... Y ahora, cuando tienes ya tu marca, tus tres tiendas, o sea, ¿cuál es el próximo paso? O sea, ¿dónde la quieres llevar? ¿O simplemente lo que estás es viviendo una estabilidad perfecta con tu negocio, con tus hijos, esperando a tu nena, tranquila? No, no, no. No estás tranquila nada. No, nunca. No, queremos que sea una compañía grande. O sea, queremos facturar cien... ¿cómo se dice? Cien mil millones... No, cien millones de dólares al año. O sea, queremos crecer la compañía bastante. Pero es que me da risa, porque Sara, nosotras nos mentimos a nosotras mismas. Porque nosotros siempre decimos, mira, si yo tuviera la oportunidad de tener mi tienda, tener a mis hijos y que crezcan, y yo estoy tranquila. Eso es lo que yo quiero en la vida. Y es mentira. Porque veo que muchas mujeres decimos eso. Ajá. Y al final, cuando llegas y lo tienes, con el sudor de tu frente, cuando lo alcanzas, ¿quieres más? Quieres más. No, o sea, yo todavía no he sentado aquí a una mujer que me diga, estoy tranquila. No. Y ya vivo feliz, conseguí lo que quería, o estoy por conseguirlo, y ya estoy tranquila. No. No. No sé si es algo de nuestra naturaleza, o es que no hemos entendido que se puede estar tranquila, o es que sentimos culpa, que podemos quedarnos un rato tranquilas, o que no hay tiempo, o es que el mundo es terrible. No sé. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Llegas a un, o sea, sí, siempre, siempre queremos más. Es insólito, y yo no sé si tú tuviste ese ejemplo en tu casa. Yo tengo el ejemplo, mi mamá, mi mamá sigue trabajando. Sí, la mía también. Y se sigue levantando temprano. Ella es traductora e intérprete de inglés, español, español e inglés. Ah, guau. Lo ha hecho toda su vida. Y ella se fue. ¿En Venezuela todavía? En Venezuela, no, en Estados Unidos. Ella es cubana, mi amor, y ella se fue de Cuba, se fue, llegó a Venezuela, en Venezuela vio la película otra vez, y digo, ay, hasta luego. Y se fue a Miami muchos años antes que yo. Toda mi familia es cubana, y todo el mundo hizo eso. Ok. Y entonces ella, bueno, adaptarse a Miami, entrar a todos los sindicatos, y le costó sus años, sus 18 meses para ti, sus 3 años que digo yo. Sí, sí. Presentó sus exámenes, se limeló, no sé qué y tal. Pero no le voy a decir la edad, porque mi mamá se ve muy joven. Pero mi mamá tiene cierta edad. Y ella se sigue levantando temprano, a las 6 de la mañana, cuando tiene el congreso, y estudia. Mira, el otro día le tocó traducir la alfombra roja de Game of Thrones. Wow. De HBO. Y ella no se había visto ni un solo capítulo. Y se consiguió en internet un resumen de cada temporada. Y empezó a anotar, ¿verdad? Yerys, los Stark, no sé qué cosas, la del norte y tal. La pobre estudió. Es como que demasiado, como que, no mami, no es tanto, es una alfombra roja. No tienes que saber. Se saben mejor los nombres que yo, de Game of Thrones. Y ese es el ejemplo que yo he visto. Y nunca se ha quedado quieta. Y estoy preocupada. Porque ese es mi futuro. Sí, te vas a quedar así. Es trabajadora. Le gusta trabajar. Sí, pero creo que a todas nos gusta trabajar. Nos gusta trabajar. Están ocupadas. Creo que también Julie, ¿cómo se llama la de Seinfeld? Elaine. Ah, sí, Elaine. Julie Dreyfuss-Lewis. Ella siempre decía que para evitar el ocio, la depresión, la mamá le dio un consejo que le dijo, siempre tenga un proyecto, así sea, redecorar el cuarto de tus hijos. O sea, terminas una serie y tu próximo proyecto es redecorar el cuarto de tus hijos. El próximo proyecto es correr un maratón. El próximo proyecto es así sea eso. Ese tipo es bueno que tú fuiste maratonista también. Sí. Pero ella decía que hay que combatir el tiempo libre, porque el tiempo libre a veces es un gran enemigo. Ajá. Peligroso. Peligroso. El aburrimiento, ¿no? Sí, el aburrimiento. Muy peligroso. Claro, porque te... Mucho mejor estar ocupada. Es el overthinking también, ¿no? Ajá, ajá. Y entonces eso también es como un súper buen consejo. Siempre tener un proyecto, no importa lo más tonto que parezca, tienes un proyecto. Y mira, muchas mujeres y mujeres que yo conozco están buscando algo que hacer y están esperando la cosa en que están muy apasionadas. Ajá. Pero uno puede estar apasionada en muchas cosas. Hay muchas cosas que podemos hacer. No tiene que ser una sola cosa. Y no tiene que... Y también las pasiones cambian, ¿no? O sea, puedes empezar a trabajar en algo y a lo mejor no es lo que pensabas que te iba a gustar o a encantar, pero luego una vez que estás en eso y estás trabajando en eso, eh... Descubrarte cosas. Pero tienes que estar haciéndolo para que te pille haciéndolo. Claro. Try it. Totalmente. Ajá, ajá. ¿Cuándo llega... ¿No lo tenemos nombre todavía? No, tienes algunas ideas. Erika es un súper nombre. Siempre, siempre lo digo. No sé por qué. Oye, imagínate, pero tienes dos varones y esta es tu hembra. Ajá. Qué suerte, ¿no? Yo me imagino que ese nombre ya estaba elegido desde hace tiempo. Uf, no sé. No sabemos todavía. Está bien, está bien. ¿Cuándo llega? Pronto. Llega en julio. Ajá, pronto. En pleno verano. Falta poco, falta poco. Menos mal, porque ya estoy... Sí. Un poco... No, te ves tu pena. Te sientes así. Quiero que me des tres tips. Aunque ya yo te robé uno, pero olvídalo. Yo eso me lo voy a guardar para mí. Ajá, ajá. De cómo reinventarse en paz. Bueno, yo creo que eso de make your partner your partner, ¿no? Hacer de tu pareja tu socio. Exactamente. Exactamente. Y es estar en la misma página que tu pareja. Es muy importante. Es tan difícil eso. Ajá. Uf, es súper difícil. Es difícil. Es difícil, pero es muy importante. Porque si no existe, no puedes hacer lo que tú quieres hacer con tu vida. Segundo es que no... No dejes de trabajar en lo que estás haciendo hasta que... Cuando quieres hacer un cambio, hasta que realmente tienes otra cosa en marcha. O sea... Eso es un súper consejo. Porque te vas a terminar aburrida y sin suficiente que hacer. Hasta para tener un novio nuevo. Y en una posición de negociación, de negotiation, menos fuerte, ¿no? Porque estás un poco más... Necesitada. Necesitada. Claro. Necesitada. Entonces, sí, tienes... Si estás todavía trabajando en algo, es más fácil avanzar las otras cosas. Eso está súper bien. Que no estés necesitada. Porque, claro, y es difícil también. Porque, bueno, si andas sin trabajo y te hacen una oferta de trabajo, y es la única que tienes. Muchas mujeres me dicen, quiero dejar mi trabajo, quiero empezar mi propio negocio, y yo, ¿en qué? ¿Cuál es el negocio? No sé, pero quiero dejar mi trabajo para que tenga tiempo para dedicarme a buscar otra empresa, o comprar una empresa, o empezar algo. Y es como que, bueno, como no tienes ninguna idea todavía, puedes hacer ambas cosas por más tiempo, y luego cuando tienes algo más desarrollado... Claro. Deja una cosa por otra. Haz el cambio, entonces. Haz la transición. La transición. Ese es un súper consejo, que no lo habíamos hablado aquí, by the way. Ok. ¿Y el tercero? Y el tercero sería, el tercero sería, el tercero sería, ay, estaba cantando... No, piensa, yo canto. Ok. Ay, yo no me sentí en mi existir. Esto es una música de iglesia, para que sepas, yo no voy a la iglesia, hace como 20 años. Uf. Perdón, padre. Ok, el tercer consejo sería, pensar en las finanzas, en la economía, en compensación. Muchas mujeres no ponen valor en su tiempo. Voy a hacer, quiero hacer, o sea, dicen que quieren hacer algo para llenar el tiempo, porque no, o sea, sus niños han crecido y están en el colegio y tienen más tiempo libre, pero no piensan en ganar financieramente de su trabajo. Exacto, ganar dinero de su trabajo, sino ocupar su tiempo. Y son dos maneras de, dos approaches distintos, o sea, o quieres ocupar tu tiempo o quieres ganar dinero. ¿Cuál de las dos? Haz las dos. Busca las dos, ¿no? Claro, totalmente. Y, eh, it gets old quickly, o sea, no ganar dinero, o sea, puedes hacer, puedes estar haciendo lo que, lo que piensas que realmente quieres hacer con tu vida, pero si nadie te está pagando, No pierdes tu tiempo. It gets old, it gets old. Y termina siendo muy difícil justificar, gastar tu tiempo en eso, dedicar tu tiempo en eso, y en vez de estar con tu familia, en vez de estar con tus niños, en vez de estar... Claro, porque ¿cuál es la compensación? Tener el tiempo ocupado no es un buen argumento, no es sostenible completamente. Busca una industria, un trabajo, o una compañía que, que, que te puede dar un buen dinero para, para compensar tu tiempo. Claro, para que se pueda además sostener en el tiempo. Sostener. Sí, por eso pasa mucho ahora también, que uno le dedica mucho tiempo a proyectos que quizás den más adelante. Pero si no tienes un plan, obviamente ese tiempo se puede convertir en humo. ¿No? O sea, incluyendo este mismo, este, este podcast, o cualquier proyecto que pase. Bueno, vamos a hacerlo. No, porque es verdad, yo te lo digo, vamos a hacerlo. Yo no tengo un plan de negocio para el podcast, yo simplemente tengo un plan. Mira, yo quiero saber cómo uno se reinventa, qué me dices tú, qué me dice mi otra invitada, mi otra invitada. Para reunir todos esos tips y emplearlos en mi vida, y otras que lo hagan, y que se inspiren, y que accionen sus vidas, tomen sus decisiones, y, y esta conversación haga que una deje su trabajo donde no es feliz y pueda montar su propio negocio. Eso es lo que yo estoy buscando. Pero, no hice un plan de negocio. No hay un plan de, de, ¿cómo dices tú? De, 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 de pago. O sea, no hay, no existe. Sí. Entonces eso también, queda como un poco en el aire. Sí, y sí. Y que todo tiene que tenerlo. Y sobre todo en esta era, en la era digital, en la era de los programas en YouTube, donde buscas patrocinantes, donde buscas. O sea, es difícil, no es fácil. Es muy difícil. Y me acabo de dar cuenta que necesito hacer un plan de negocio. No, pero tú, tú tienes un track record, tienes mucha experiencia. O sea, también vienes de una posición en que sabes que puedes hacer eso. Entonces, pero en vez de... No, pero yo entiendo lo que quieres decir. Yo entiendo lo que quieres decir porque mi gran reto hoy en día es cómo monetizar mi tiempo. You have to monetize. Cómo monetizarlo porque le dedico mucho tiempo a muchos proyectos que todavía no son monetizables. Y es ahí donde uno se hace su gran pregunta. Exacto. Y es como que, ¿valdrá esto la pena o no? Sí. O monto mi floristería. Eso es lo que yo digo cuando digo, no quiero hacer más esto, no sé para dónde voy, por qué lo estoy haciendo, qué hago aquí, voy a montar mi floristería. Bueno, ya lo saben, cuando monto mi floristería ya saben por qué. Oye, Sara, un placer de verdad conversar contigo. Muchísimas gracias, Erika. Y tú sabes que no quiero dejar pasar la oportunidad porque yo sé que, como sabes mucho de finanzas, y siempre te ha preocupado de que la mujer gane igual que el hombre, porque esto también me lo contó Carolina. Sí, es muy importante. El otro día me preguntaron en un programa de televisión cómo hacíamos las mujeres para pedir los mismos beneficios en el trabajo que los hombres. Cómo pedir, ¿sabes? Ser recompensada de la misma manera. Yo no tenía ni idea, pero yo inventé. Sobre todo, bueno, inventé cuánto vales, cuánto vales, sobre todo. Pero lo estoy diciendo de la boca para afuera porque yo negocio son contratos, no quiero ganar, no como en una oficina, nunca me ha tocado eso, sino he negociado otro tipo de cosas. Pero ya que te tengo aquí, me encantaría que me dijeras de verdad, igual, como tres tips de cómo poder negociar mejoras para ti misma. Y así estés en una corporación, o que tengas un jefe, o que quieras igualdad financieramente. Bueno, lo que puedo decir de eso es que durante el año, porque probablemente la gente tiene como un review al final del año, ¿no? Entonces, durante el año tienes que posicionar el valor que has traído a la compañía, o sea, durante el año, ¿no? O sea, tienes que decirle a tu jefe, mira, en este momento he hecho tal cosa y ha traído tantos clientes o tantos ingresos a la compañía. Tienes que, o sea, no puedes llegar al review al final del año y pedir lo que quieres pedir en ese momento porque ya pasó la oportunidad de conseguirlo. Entonces, tienes que posicionar durante el año, ¿ok? Posicionar tú todo lo que has traído a mitad de año, mira todo lo que he traído y tal, no sé qué. Tomar esto en cuenta. Exacto. Para el review. Para el review. Para el review. Exactamente. Luego, cuando llegas al review, tienes que pensar en el P&L, ¿cómo se dice P&L de la compañía? Como profit and loss, o sea, los revenues y los costos de la compañía. Y cómo estás moviendo, creciendo la compañía, los ingresos de la compañía. ¿Cuál es tu valor? ¿Cuál es tu valor? O sea, no, tienes que explicar a tu jefe, mira, yo puedo traer un millón de dólares en ingresos a la compañía al año y eso vale X. ¿Sabes? Sí, totalmente. Pero hay una ecuación para sacar eso, ¿no? Depende de lo que haces. Si trabajas en ventas es muy fácil. Claro, porque con la comisión, el porcentaje. Si no trabajas en ventas es más complicado, pero tienes que inventar una manera de poner un valor encima de lo que tú haces. Claro. Y lo que tú traes a la compañía. Claro. El enfoque tiene que ser en el profitability, en la rentabilidad. En lo que tú le traes a la compañía. A la compañía. A nivel de dinero. Porque eso es el argumento. Claro, eso es todo. Eso es matemáticas, al final. Ajá. No hay nada que inventar. Sí. No es que si yo te caigo bien y tú me caes bien, si nos llevamos bien, no nos importa. Está en la realidad ciencia. Exactamente. Números. Sí, números. Eso es lo que, el valor que traigo. Y hay un precio por el valor que traigo. Si soy una mujer, si soy una mujer, o si soy un hombre, no importa. O sea, son números, ¿no? Sí. Quitas la emoción de la conversación. Claro, porque una cosa es decir, mira, eso no es justo. No. Y otra cosa es decir, esto es lo que valgo. Esto es lo que valgo. Cambiar una palabra por otra. Eso fue lo que le dije en televisión el otro día, aunque no sabía. Eso. Exactamente. Y no puedes, es muy importante también no quejarse en plan, ay, la vida en Nueva York es muy costosa, o que, o sea, necesita que me sube el sueldo por no sé qué razón. O sea, la gente que maneja una compañía, no les importa. No les interesa. No les interesa tus problemas personales. Sí. No me interesa. O sea, si la vida aquí es demasiado cara, vete a vivir en otro lado. Será problema mío, diría tu jefe. ¿Sabes? Claro. Pero si me dice que has traído 10 clientes nuevos o vas a traer 10 clientes nuevos, el próximo año voy a pagar por eso. No te voy a pagar porque... Eso, sí. Porque tu mamá se vino a vivir contigo, porque... Exacto. No quiero saber de tus problemas personales. Ok. Olvídense de eso. Eso está bueno. Olvídense de eso. Concéntrate en... Concéntranse en... En eso, en el valor que traes a la compañía. Perfecto. Perfecto. Qué bueno, Sara. Me hemos aprendido mucho contigo hoy. I love it. Mira, danos las redes de tu... De la marca. De tu marca. Es Scallon. Scallon. La tengo que... Theodore. Theodore en inglés, que es con H. Theodore. Theodore. ScallonTheodore.com. Sí. Exactamente. Vean la ropa, que es espectacular. Sí, está en el mundo corporate y se quieren vestir diferente. Y también la pueden seguir a través de las redes. Está en Instagram también. Sí, estamos en Instagram. Sí, yo vi la cuenta. Y bueno, nada. Todo, que todo salga bien. Muchísimas gracias igual, Erika. Con tu nena y gracias por tu tiempo. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Sara habló en defensa propia. Esto fue en defensa propia. Grabado en los espacios de WeWork. Producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes. Con música original de Pararrayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta luego. Hasta luego.